¿Qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? Bienvenidas y bienvenidos sean nuevamente un video más cordialmente les doy la bienvenida a cada uno de todos ustedes que son parte de este canal. Amigas y amigos les traigo información muy importante que les sugiero y recomiendo que compartan. En este video vamos a hablar, bueno va dirigido a todas las personas del estado de Tabasco ya que hay fecha para la entrega de tarjetas pero ojo la entrega de tarjetas es para personas que reciben su pensión por medio de mesas de atención o en ventanilla de telecom. ¿Ok? Para que no haya confusiones no vayan a pensar que estas fechas que voy a dar es para las personas que se acaban de incorporar hace poco en abril o las personas que están pendientes por su tarjeta ¿verdad? Hay que aclarar bien este punto. Así que saludos cordiales a todas las personas que nos siguen de Tabasco. Este video va dirigido a todos ustedes. El día de hoy inició la entrega de tarjetas para más de 35 mil adultos mayores y personas con discapacidad del estado de Tabasco. La entrega concluye hasta el 31 de mayo así que todavía tienen días. Es importante mencionar que la entrega de tarjetas están dirigidas especialmente para aquellas personas que recibían su pensión por mesas de atención y en ventanilla de telecom. Mientras que las personas que se incorporaron en el mes de abril recibirán su tarjeta del 20 de junio y finalizará el 2 de julio. Así que tomen nota de esto por si eres una persona que se incorporó en el mes de abril y comparte esta información. Aclaro, esta fecha que se está dando solamente aplica para Tabasco. Para los demás estados ya estaremos compartiendo la información para que estén al pendiente de los siguientes videos. La documentación que necesitan llevar para poder recibir su tarjeta es su credencial de elector vigente en Originaliclo. Así es que del 16 al 31 de mayo el gobierno de México a través de la Delegación de Programa para el Bienestar Tabasco realizará operativos de entrega de tarjetas bancarias a derechavientes de las pensiones para personas con discapacidad de adultos mayores en el estado. En esta ocasión se recibieron 32,351 tarjetas del Banco del Bienestar para adultos mayores y 3,569 tarjetas para personas con discapacidad inscritos en el padrón de ambos programas federales. Es importante señalar que este operativo va dirigido a beneficiarios que ya cobraban su pensión en efectivo a través de ventanilla por telecom o en mesas de atención. El delegado de los programas para el bienestar tabasco Daniel Arturo Casasuz Ruz informó que tal como lo mandó el mandato del presidente de México Andrés Manuel López Obrador continúa el proceso de bancarización de los apoyos sociales con la finalidad de facilitar a los sujetos de derechos el cobro de estos recursos. Y para poder recibir su tarjeta, los beneficiarios que ya están cobrando a través de los medios antes mencionados, será necesario que acudan con su credencial del INE en original y copia de acuerdo a la logística que se está llevando a cabo. Se les localizará vía telefónica, o sea, se les va a notificar vía telefónica a cada uno de los beneficiarios de los programas para informarles lugar, fecha y hora a la que deben acudir. Es decir, si eres un derechaviente que ya recibe este beneficio y por alguna razón perdiste tu teléfono o no se comunican contigo por medio de llamadas o mensajes de que no hayas registrado, digamos, tu número de teléfono, te recomiendo, súper recomiendo que estés al pendiente de los avisos que en ocasiones pueden darse por medio de los voceros en autos o también en algunos letreros, digamos que en algunas alcaldías ponen letreros, ponen cartelones con este aviso que se está brindando. O que vayas directamente a la presidencia a preguntar por esto que te estoy compartiendo. Pero como es un programa que se espera sobre estas entregas de tarjetas, pues la voz corre muy rápido. Así que yo espero que te enteres en rápido de la fecha en cuanto tú puedas acudir a recibir tu tarjeta. Las personas que hicieron su solicitud de incorporación en el operativo del 18 al 30 de abril del año en curso, que está este 2022, recibirán su tarjeta del 20 de junio al 2 de julio del 2022, tal y como se informó durante el proceso de incorporación. Así que aclaro nuevamente, esta información solamente aplica para Tabasco. Para los demás estados estaremos compartiendo más información para todos ustedes. También ya subí un video que aplica para Puebla. Así que estamos en contacto, estamos pendientes con todos ustedes. Gracias por sus comentarios, por su manita arriba y por suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.